Quiero agradecerle a todas las personas que me felicitaron el día de hoy 21 de mayo por ser mi cumpleaños Muchas gracias Alejandro Mucho gusto Happy birthday to you ¿Cuál es el cumpleañero? Happy tu regalo, ¿dónde lo ponemos? Súbete, ese es el regalo Vamos a aventarnos una mortal hacia atrás Hoy es el cumpleaños de Jorge Álvarez, nuestro amigo que está con nosotros Vamos para allá, para la fiesta albercada Algorrela Y venimos con su regalo Nos tocó la verdad ese regalo, pero este es de todo corazón para él, porque se lo merece la verdad Se lo merece la verdad Y pues aquí acaba de llegar el regalo Hola Tú no eres el regalo amor, súbete A ver ¿Dónde vamos? A una fiesta ¿Cumpleaños de quién? De mi marido Vámonos pues súbete, súbete ¿Con el que más te guste? ¿Quién te gusta más? ¿Cómo fue? A ver, con el que más te guste ¿Con cuál te gusta más? A ver El calzón El huevo A ver Esto es Acapulco Ve tu Acapulco Ve tu Acapulco ¡Vamos, vamos! Viene llegando el cumpleañero, cumpleañero ¡Api! ¿Tu regalo? ¿A dónde lo ponemos? Aquí Súbete Ese es el regalo Sí, 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 sí Arriba, te quiero arriba Mira El calzón ¡Uuu! ¡Es tu regalo! No es broma Ya no hay más El calzón Felicidades Dale su abrazo Carly Agarrala bien 23 Vamos a comprar algo aquí Algo sano oye, una chelita para la cruz Algo sano oye, ustedes lo que quieran Hay que pasar pues al lado Yo traigo uno nada más Ya vamos para adentro Ya vamos para adentro Ven narrando la historia Ya vamos para adentro Rápido Al happy birthday De Jorge Álvarez, no Maldonado Y el otro es Álvarez Vas a ir adelante Chapito Calavera Chapito Calavera va en medio Adiós Adiós Ahí viene el cumpleañero ya Y vamos a comer pastelito ¿Quieren pastelito? Ahí viene, atrás viene la chugra de todo Acapulco A ver la chugra de todo Acapulco ¿Dónde está? Es la madre Acá viene el chugra de todo Acapulco Aquí está todo el bandón Vamos a partir el pastelito Están aquí los pescadores ¡Hey! ¡Hey, lanchero! Los mejores pescadores de Acapulco Alexa Pon la vida del pescador Aquí está el que le atropelló la vaca Alexa, ponme aquí ¡Alejandro! Estoy comiendo una barbacoa muy, pero muy rica Vean, es de pollo Está buenísima, tiene un sabor A pollo A pollo Con mucho sazón Un espagueti acompañado ¿Es cierto? Queso rallado ¿Está bueno o no está bueno? Sí, está buenísimo Aquí estamos, miren ¡Qué pendejo! ¿Y el postre? No sé ¿No cambia? Alejandro ¡Mucho gusto! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Será? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Vamos a aventarnos una mortal hacia atrás ¡Mucho gusto! No pudimos ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Los míos me lo lio te resbale me ha roto que pesca asi es como hacen las pocas no puedo me ha roto que pesca como asi mira ahi va 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 ah si esta bien no puedo digo mucho estoy corriendo a 600 listo marino deja ir marino ahorita vas a ver y rosita es niña ahora si vas a apagar todas las que has hecho jorge no vamos otra vez es que explote me voy a explotar las mañanitas estas son las mañanitas que canta el rey david hoy por ser tu santo te las cantamos a ti soplale 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 5 años 35 años no que paso no se la crean 32 saludo 32 porque esta aqui qui te invito esta embarazada una abrazo pues un abrazo pues Billie 1953 sensacional el cumplanero mi papa a ver la foto de la mamá la suegra de todo acapulco tomamos fotos no hacemos milagros ya deseo que gane el brother no les cosas como tú quieras es su cumpleaños este evento ahora sí ya listo a ver pues chavos de una vez ya está quiero agradecer a todas las personas que me felicitaron el día de hoy 21 de mayo por ser mi cumpleaños muchas gracias y pues los quiero cabrón porque no salió en los vídeos últimamente porque anda por trabajando porque me han preguntado y jorge y jorge y jorge y anda y anda y anda más que anda ocupado escondido amigos yo no soy de ese aire me enseñó ya pues feliz cumpleaños a jorge aquí estamos con él su cumpleaños hago relax no toma él y tampoco nada todo tranquilo algo familiar amigos saludos 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 yo la neta no hago cumpleaños ya porque cuando se te invita cuando se te olvide de invitar a una persona le digo ay por qué no me invitaste se agüita en la neta se agüita si o no si o no y ahorita van a ser mucho porque la invitaste jorge seguro luego en la casa el pasto todo me lo pisan también a mí por eso la verdad los amigos de aquí pues cercanos la alberca toda vomitada la dejan luego no el jacuzzi a la mitad me lo rompen no bueno arriba el lamborghini no estaba me dando tanconas ahí el color no mamá así que ojalá no las invitamos vale carly diario por unas palabras para jorge gracias por estos tres años de relación gracias por hacerme mujer jajajaja no pues muchas felicidades te quiero te quiero bueno amigo nos despedimos ya eso es un video algo rela chapito calavera comiendo chapito calavera siempre sale comiendo eso vine a pie a mí no me serviste a mí no a mí no a mí no a mí no